No quiero ser mi amor, es difícil para ti, ayúdame oh Señor Quiero cambiar oh Señor, ya no quiero ser mi amor Es difícil para ti, ayúdame oh Señor Cambia el carácter, cambia mi corazón, quita todo lo malo Cambia el carácter, cambia mi corazón, quita todo lo malo Cambia el carácter, cambia mi corazón, quita todo lo malo Cambia el carácter, cambia mi corazón, quita todo lo malo Cambia el carácter, cambia mi corazón, quita todo lo malo Cambia el carácter, cambia mi corazón, quita todo lo malo Cambia el carácter, cambia mi corazón, quita todo lo malo Cambia el carácter, cambia mi corazón, quita todo lo malo Cambia el carácter, cambia mi corazón, quita todo lo malo Cante a mi carácter, siempre a todos los barrios de mí. Cante a mi carácter, cárcate a mi corazón, el Señor de Amar y Amar y Amar y Amar, Aleluya y Amar y Amar, Aleluya y Amar y Amar, Aleluya y Amar, Aleluya y Amar y Amar. Cante a mi carácter, cárcate a mi corazón, el Señor de Amar y Amar y Amar y Amar y Amar y Amar y Amar, Aleluya y Amar y Amar y Amar y Amar y Amar. En mi carácter, en mi corazón, viene a todo lo malo de mí. En mi carácter, en mi corazón, los hechos no podrían perdonar. En mi carácter, en mi corazón, los hechos no podrían perdonar. En mi carácter, en mi carácter, en mi carácter, en mi carácter, en mi corazón, los hechos no podrían perdonar. En mi carácter, en mi carácter, en mi carácter. En mi carácter, en mi carácter, en mi carácter, en mi carácter. ¡Gracias! 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 Cuando te caes en el camino, Dios mío, tú estás conmigo. Cuando te caes en el agua, cuando te caes en el camino, Dios mío, tú estás conmigo. Dios mío, tú estás conmigo. Cuando te caes en el camino, Dios mío, tú estás conmigo. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!